Más de una vez he intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí Siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón Más de una vez sigo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te aparece así todo, cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hielo La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso porque te quiero Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña mimada Aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero Más de una vez he intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón Más de una vez sigo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te aparece así todo, cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hielo La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso porque te quiero Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña mimada Aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero